Mientras cañen las campanas y la gente se alborotan En gare, gare, al garabía Hay quien llora al dar un beso y otras llenas de embelesos Sienten inmensa alegría Año nuevo que comienza y al llegar a traer a tus puertas un caudal de bendiciones Porque en este día de fiesta nacen esperanzas nuevas Que nacen de amor y ambiciones Otros brindan por la patria Otros brindan por la novia Y por la paz de un nuevo día Y yo brindo por mi madre Por mi viejecita santa Con todas las ansias mías Hay vieja que muchas horas tantejas vacunándome en tu corazón Vas a hacerle noches enteras No hay nada Que es igual en este mundo A ese amor grande y profundo Que es igual en este mundo Es igual en este mundo Que es igual en este mundo A ese amor grande y profundo De una madrecita buena Porque es igual en este mundo Mucho de mi lieber Y yo No hay nada No hay nada En Однако Sabes No hay nada Alhydro No hay nada Gracias por ver el video.